El kiosco que se encontraba situado a la entrada del centro cívico de Carrizal ha sido retirado en la mañana de este miércoles por operarios municipales cumpliendo así con una ansiada demanda de las personas del entorno de esta zona comercial abierta. La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio, Victoria Santana, ha explicado que se trataba de una estructura ya en desuso que restaba visibilidad, afeaba la imagen, pero sobre todo entorpecía, restando movilidad y accesibilidad. Además, la actuación se ha realizado como acción complementaria a los trabajos de adesentamiento de la vía pública y embellecimiento de esta zona que se están ejecutando desde el área de parques y jardines.